¿Recuerda el plan? Tranquilo, Doc. Muy bien, Granudo. Se acabó el tiempo. Veamos a ese conejito zombie terrorífico tuyo. Será un placer, agente. Pero prepárese a vivir una experiencia de terror que le pondrá los pelos de punta. Déjate de rodeos, Granudo. Reconócelo. Nada podría hacerte viable a ese conejo. Muy bien, agente. Ahora podrá verlo por sí mismo. Horrífico, la trampilla. Creí que nunca lo dirías. ¡Ay, es horrible! ¡No puedo soportarlo! ¡Hola, señor! ¿Querría una de mis... ¡Por favor, aléjate de mí! Pero si soy tu juguetito cariñoso. ¡Ay, es demasiado horrible! ¡No puedo soportarlo! ¿Puedes venir a mi fiesta para tomar el té? ¡No, piedad! ¡Ay, esta vez ha sido demasiado lejos, Granudo! ¡Buen trabajo, Rípido! ¡No eres solo una bonita calavera! ¡Ah, ha, 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 ha! ¡Oh, yeah!